Hola, hola, mi estimado suelevidente. Bienvenido a la columna de la señora Juanita. Aunque casi tengo que darme la bienvenida a mí misma después de un largo periodo de silencio. Creo que he guardado silencio porque en un nivel más bien inconsciente he estado esperando a que las cosas se tranquilicen un poco. Cuestión que no ha ocurrido. Hemos tenido todo un inicio de año, ya llevamos un primer cuatrimestre sumamente movido. Y probablemente las cosas van a seguir así, de manera tal que me decidí a volver. Alguna vez en un comentario a una de mis columnas, un CL evidente preguntaba en qué corriente psicológica me formé yo. Yo me formé en la corriente sistémica y de aquí en adelante espero hacer varias columnas donde aplique parte de esos conocimientos que adquirí de la teoría sistémica aplicada a los sistemas sociales para analizar un poco la deriva política en que está nuestro país. De la partida decir que claramente estamos en un proceso en que el sistema se ha vuelto rígidamente patológico y que está en un loop o en un círculo vicioso que lo lleva cada vez más hacia abajo, hacia la decadencia, hacia la descomposición. En el plano económico, en el plano político, en el plano valórico, en el plano de la convivencia, en fin. Entonces, esto es como cuando una pareja o una familia están con muchas dificultades y ya no son capaces por sí mismos de resolver sus problemas que tienen que pedir ayuda externa, por ejemplo, de un abogado o de un terapeuta, de un psicólogo, en fin. Lo que me hace pensar que definitivamente la única salida que tiene nuestro país para poder desengancharnos de este círculo vicioso en el que estamos metidos tiene que venir de afuera del sistema. Es decir, tiene que ser claramente un outsider que cambie las reglas de juego del sistema. Vamos a tener que sí o sí ser capaces de cambiar las reglas del sistema. Y si vamos a cambiar de manera efectiva y eficiente las reglas del sistema, también nosotros vamos a tener que cambiar. Espero hacer una columna más adelante profundizando en este punto. Pero hoy día quiero partir sobre el tema de si anular o no anular. A mí me sorprende escuchar a algunos youtubers que se dicen patriotas y que están llamando a anular en las próximas elecciones municipales. A mí eso me parece un error táctico y estratégico terrible. Si bien anular para cuando fue la elección de convencionales para el segundo plebiscito, perdón, la segunda asamblea constituyente, ahí tenía sentido anular porque estábamos demostrando que no estábamos validando un proceso que partió mal desde el inicio y que sabíamos que iba a seguir mal porque tenía unos bordes que le ponían una camisa de fuerza a la nueva constitución que se iba a proponer. Sin embargo, ahora se trata de pensar en el poder. ¿Cómo vamos retomando el poder sobre nuestro país? Porque para hacer cambios vamos a tener que tener poder. Tenemos que organizarnos, tenemos que empoderarnos y tenemos que hacernos con el poder. Entonces, lo que vengo a decir es que votar nulo en esta vuelta no tiene ningún sentido, a menos que en su comuna solo haya candidatos de izquierda o de Chile Vamos. En este caso tiene todo el sentido del mundo para mí que usted anule su voto. Dicen por ahí que es que vamos a quitarles el financiamiento porque los 1.400 pesos les va a doler no recibir ese dinero. Ellos siempre van a conseguir el dinero, de una forma o de otra. Pensemos que muchos partidos de izquierda ahora tienen un financiamiento a raíz de todos estos negociados, estos enjuagues y estas platas que todavía no sabemos dónde están y que efectivamente me imagino que por lo menos alguna parte de esas ellos pretenden usar en las campañas que vienen por delante. En cuanto a la gente de derecha, también tiene su financiista. Yo no creo que el problema sea tanto de plata en esta vuelta como sea un tema de poder. Tenemos que recuperar el poder sobre nuestros espacios comunales. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo vivo en una comuna pequeña. Entonces puedo ver claramente cómo un alcalde se está haciendo campaña durante todo su mandato. Primero poniendo en puestos claves a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, en fin. Segundo, haciendo eventos de distinto tipo, sobre todo eventos culturales, en donde se sigue metiendo el tema, estos temas progresistas de la agenda, ¿cierto? El cambio climático, el feminismo. Entonces vamos a hacer un ciclo de cine que hable sobre la mujer, etcétera, etcétera. Siguen avanzando porque tienen un montón de recursos. Nosotros ahora sabemos que los municipios manejan muchos recursos. Muchos de los cuales, en lugar de ir a suplir las necesidades reales de las personas, están orientados a esta otra parte. A seguir implementando la agenda, a seguir adoctrinando a la gente, y de vez en cuando hacer algún evento para los viejitos, ¿cierto? Alguna cosa que haga que el alcalde llegue a un brindis, que baile unas cuecas o cualquiera sea la cosa, con unas viejitas ahí y se haga campaña. Si nosotros pensamos que en el mejor de los casos, en una próxima elección presidencial, va a tomar el poder un candidato outsider patriota, ese candidato va a necesitar una base política de apoyo. Y la primera base y la más amplia está dada en los municipios. Por lo tanto, si en su comuna hay un candidato outsider, patriota, independiente, que milite, yo diría, hasta republicana, si es una persona que tiene un trabajo detrás, que tiene un respaldo, que sabemos que es una persona seria, que tiene un discurso coherente, patriota, ¿cierto? Debiéramos votar por esa persona. Desde esa perspectiva, a mí me parece lo más cuerdo del mundo, que ojalá podamos recuperar la comuna de Santiago, la comuna de Maipú, ojalá la comuna de Valparaíso, la comuna de Viña, la comuna de Temuco, las grandes comunas y sobre todo aquellas emblemáticas en que esta gente progresista tiene tan deteriorada la calidad de vida de los ciudadanos. Sería tan bueno que pudiéramos recuperar esos espacios y demostrar que se puede hacer una buena gestión a favor de la gente, que se puede limpiar, que se puede pintar, que se pueden hacer eventos culturales, pero culturales neutrales, digamos, de alguna manera, que se puede ayudar a las personas a construir sus casas, aquellos que están damnificados, de que no se les va a dejar abandonados, en fin, de que se puede poner algún tipo de barrera a lo que es la implementación de la ESI en las escuelas, a tener algún control sobre los servicios de salud, que son los que están implementando esta agenda en los colegios, etcétera, etcétera. Hay muchísimo trabajo por hacer y mucho donde podemos demostrar que nuestras ideas son mejores y más constructivas y más favorables para la población que las ideas progresistas. Sería maravilloso hacer un contraste a esta señora Hassler, a la señora Oliva, al señor Chartres, y mostrar que las cosas se pueden hacer bien. No hay nada mejor, no hay mejor campaña política que mostrar que nuestras ideas son mejores y que sabemos gestionar y que sabemos hacer las cosas bien. Yo creo que eso es lo único que le puede devolver confianza a la ciudadanía. Por otra parte, como decía, si tuviéramos, ojalá, en una próxima elección presidencial la entrada de un candidato a outsider patriota, que lograr hacerse con la presidencia va a tener un respaldo en la base, en las comunas y, espero, también en el parlamento, en donde haya personas que son proclives a recuperar nuestro país o a resucitarlo, más bien. En otro minuto hablaré acerca de eso. Pero necesitamos tomarnos el poder. Así como los progresistas y los zurdos en general siempre están preocupados de aquello, ahora nosotros tenemos que, de una buena vez, despertar y empezar a entender que tenemos que empezar a tomar el control, empoderarnos en nuestros espacios comunales, regionales, incluso, le diría yo, en los colegios, en la junta de vecinos, etcétera, etcétera. Si va a haber un cambio en este país y si vamos a lograr salir de este círculo vicioso en el que estamos metidos, también vamos a tener que hacer un cambio interior. Y en otro momento también quiero hablar sobre eso. Por ahora, no quiero alargarme más. Si te sirve, si te gusta, si de alguna manera te ayuda esta columna, este comentario, dame tu like, coméntame, comparte. Que estén muy bien, mis queridos, sé el evidente.